hola mis chicos como estan? bien estan? y creo que ven aqui pero es que se ve esta el fondo ok ustedes ven aqui me puse estos discos entonces puse este lamparante y estos si ya venimos ok chicos ok gente les quiero dar algo les puedo dar algo? comentenme porque ya me cansé ya me cansé comentenme si puedo espérate si puedo prender estos porque ya me cansé de dormir sin aire y me tardo mucho calor y me voy hasta 28 hasta 28 y me cansé de dormir sin aire cuando se sacara eso porque tengo que poner un screen y entonces bueno comentenme aqui en youtube que si yo puedo prender el aire osea yo puedo grabarlo a ver si hace ruido la compresor verdad? y entonces pues nada y le grabo en un modificador bueno la gente que usted me dice duermo con aire? prende el aire? que usted me dice? comentenme si puedo prender el aire? que ya me cansé de dormir sin aire ahora comentenme por favor y este es el video de hoy vieron esto no 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 no